Con el compromiso de promover el arte de manera inclusiva desde todas sus manifestaciones, la Brigada de Instructores de Arte José Martí de Cienfuegos mantiene su quehacer con el mismo ímpetu de sus inicios. El trabajo de la Brigada estuvo encaminado al apoyo en todas las labores por el tema de la pandemia. Estuvimos enfocados en el apoyo al centro de aislamiento, a los vacunatorios, a las pesquisas en los hogares. El fortalecimiento del trabajo cultural en las comunidades más apartadas y en especial las de mayor complejidad social fueron los principales retos para esta organización durante el 2021 en la provincia. Activamos en tres ocasiones la Guerrilla de Cultura 50 aniversario a nivel provincial con una gran connotación a nivel de país. También hemos realizado varias actividades activando la actividad Mi Brigada en tu comunidad. Enfocándonos en el trabajo como tal comunitario para esas personas más vulnerables. Las redes sociales constituyó otro escenario que favoreció en el pasado año la visualización de las acciones que desempeñaron los instructores, así como las actividades dirigidas a la superación y el intercambio entre artistas del territorio. Nosotros anteriormente habíamos trabajado en redes sociales, pero por independiente. Esta vez nos unimos, creamos las páginas institucionales en cada una de las sedes municipales de la Brigada. Hoy por hoy contamos con un considerable número de seguidores y tratamos de actualizar de dos a tres veces en la semana cada página institucional con todas las actividades. Una prueba de esto fue el escaramujo, que en Cienfuegos logramos darle tanta promoción a nivel de redes sociales, que por eso fue que alcanzamos mayores seguidores. Más de 460 jóvenes integran las filas de la Brigada José Martí en Cienfuegos, distribuidos en todos los municipios y en las comunidades, llevando hasta allí el arte. Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.